Niega el Instituto Electoral de Quintana Roo su registro como candidata del Partido de la Revolución Democrática por el municipio de Otompe Blanco a Jaqueline Estrada Peña, quien buscaba esta posición junto con Andrés Blanco Cruz, que fue finalmente aprobada su candidatura y que dijo buscará unir ambas fuerzas políticas para hacer más fuerte su proyecto hacia Otompe Blanco. Nosotros en base a esa institucionalidad acatamos hasta el último momento, sin embargo fue el PAN quien rompió el acuerdo toda vez que registró en el municipio de Bacalar y Felipe Carriopuerto donde no le tocaba y el comité ejecutivo municipal sesiona de manera urgente y aprueba en relación a eso que para salvaguardar el derecho de los militantes del PRD a tener una planilla propia yo haga el registro ante este instituto. Por tal cuestión pues se registra a las 11 y tanto de la noche la planilla que pues hoy fue aprobada, entonces vamos a hacer campaña. Andrés Blanco Cruz abundó que él como dirigente municipal del PRD en Otompe Blanco tiene la figura jurídica para inscribir planillas, cosa que no tenía Jaqueline Estrada Peña y por eso fue que le negaron el registro para ser candidata. Yo le comentaba a ella hace unos días de que si la planilla de ella resultaba electa nosotros la íbamos a apoyar porque igual pedíamos, o sea que si nosotros quedábamos ella nos apoyaba y hemos visto que pues ella no acreditó su personalidad, su facultad, que únicamente se ostentó como militante del PRD y como consejera municipal. Con los recursos del Comité Estatal nosotros vamos a hacer la campaña, en el 2010 nos llegan un solo centavo y sin embargo logramos colocarnos como segunda fuerza política muy arriba del pan. Abundo que decidió inscribirse hasta el final porque el Partido Acción Nacional no respetó la alianza de facto pactada y traicionó a los periodistas del sur de Quintana Roo. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.